Buenas y bienvenidos a los vídeos de Transfiguraciones Rápidas, donde seguimos actualizando algunas que ya tenemos y viendo otras nuevas. En este vídeo número 17 vamos a rehacer la del señor regente de Keltalas, los de Marceron en su versión clásica. Aunque en el parche de mareas de venganza del 8.1 sufrió una remodelación para actualizar el modelo, vamos a usar la antigua para montar una decente para los elfos de sangre, ya que con la armadura dinástica queda genial. Esta sería sobre todo para jugadores de valla, ideal para cazadores de supervivencia en este caso, ya que lleva una espada de dos manos, aunque en general también valdría con un buen arco de forestal. Y dicho esto, vamos al lío. Comenzamos con los objetos del set de armadura dinástica de los elfos de sangre, que podremos sacar fácilmente tras llegar a exaltados con luna argenta con esta raza. Tras una cadena de misiones, nos darán este set del cual usaremos los hombros y los guantes. Para las otras piezas seguiremos con más partes de otro set, en este caso de gladiador vindicativo correspondiente al de la temporada 1 y 2 de Legión. Este set lo podremos comprar íntegro por 12 marcas de honor al Boticario Lee en la ciudad de Dalaran de Legión, y de éste usaremos la pechera, los pantalones y las botas. Siguiendo con más objetos, pasamos a los de misiones, donde tenemos un par más que conseguiremos si no tenemos ya. El primero es el parche del malhechor, que no nos puede faltar en esta transfiguración. Lo obtendremos fácilmente tras completar la misión llamada Enfrentamiento, en montañas de filoespada de la expansión de la Burning Crusade, para ambas facciones. Es la séptima misión de la zona, por lo que no tiene ninguna dificultad alguna. Y el segundo es el Cincho del Chamán del Mundo, recompensa de la misión al Reposo del Dragón. Una cadena de misiones que iniciaremos al entrar en la mazmorras de la Hora del Crepúsculo, y nos pedirán hacer las tres situadas en Cabernas del Tiempo, de la expansión de Cataclyst. Para ir acabando, vamos con los objetos comprados, que tenemos otros dos. Por un lado tendremos el Manteo Recuperado del Embate Escarlata, comprado por un poco de oro a los intendentes de justicia de legado en Dalaran de la expansión de la Lich King. Y por otro lado, la Espada Magna de los Sindorei, comprada en el Torneo Argenta de Corona de Hielo por 25 sellos del campeón, y que podremos sacar, obviamente, haciendo las diarias de esta zona. Y con esto quedaría listo, como vemos, esta transfiguración del Lord de Marceron antes de su remodelación del parche 8.1 de Mareas de Venganza, que como ya sabemos, lleva un set de piezas bastante mezcladas. Espero que os haya gustado el vídeo, y si os interesa más o tenéis alguna petición, ponla en los comentarios. Si no estás suscrito aún, ya sabéis, aprovechadlo porque seguiremos subiendo muchas más. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis todos los enlaces disponibles. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.